La reciente declaración del exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, genera y sigue generando un debate en el ámbito político y social del Ecuador. Bueno, Ordóñez, para conocimiento de ustedes, afirmó que las estrategias de seguridad implementadas actualmente por el gobierno de Daniel Novoa, conocidas como el Plan Fénix, no son más que una continuación de las políticas establecidas durante el gobierno de Guillermo Lazo. Oiga, este señor es caretuco de verdad. ¿Qué caretuco que es este Diego Ordóñez? Esta declaración, difundida por Ecoavisa, plantea un cuestionamiento sobre la originalidad y eficacia de las actuales políticas de seguridad. En un contexto donde Ecuador enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, pobreza, hambre, especialmente en lo que respecta al crimen organizado y a la violencia, estas afirmaciones de Ordóñez sugieren una falta de innovación en las estrategias gubernamentales, lo que podría tener implicaciones profundas en la lucha contra la inseguridad. Ay, esta vez, esta cosa cada vez va peor. Vamos a ver a Ordóñez. Una pregunta que el país se hace cada vez que lo escucha a ustedes referirse a estos temas de seguridad es por qué el gobierno anterior y por qué usted, que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, no tomó, no tomaron decisiones así de firmes como luce esta que hoy ha adoptado el presidente Daniel Novoa, actuando con las mismas herramientas legales que ustedes tenían. ¿Y por qué hoy sí se dedican al diagnóstico, a identificar cuáles son los errores, los vacíos, y no los corrigieron cuando tenían el poder en sus manos? Es una pregunta pertinente y me permite explicar, y esto, yo explico respecto a lo que yo podía hacer y cuáles eran los alcances de lo que yo podía hacer. Yo tenía una tarea de coordinación, pero mire, para todo esto es fundamental el compromiso, convicción y fuerza del más alto nivel político de la seguridad. Esto no se impulsa porque, me refiero al caso del presidente de la República, que es quien comanda la estructura militar, la cabeza máxima política, la estructura militar, la estructura policial, el control al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, y todo el resto de la estructura del sistema de seguridad, que no solamente acaba en policía y militares, sino incluye al servicio de 9-11, incluye a la administración portuaria, aeropuertos, SDI, unidad de análisis financiero, en fin, es una red de instituciones que tienen que ver con el sistema de seguridad. Y esa conducción, pues, es una conducción política que depende del presidente. Ahora, en el gobierno del presidente Lazo se hizo con fuerza todo lo que se está haciendo ahora. Sin duda se lo hizo. En eso, yo quiero ser consecuente de establecer eso como un hecho. La misma fuerza, con las mismas fuerzas armadas, con la misma policía y el mismo sustento legal. La pregunta es, tiene que ver con lo que usted, la reflexión que hacía hasta el inicio, Lenin. ¿Es suficiente? No. No fue suficiente, no es suficiente. Pero yo abrigo la esperanza. Desde hace un momento, el presidente Novo ha dicho que es importante fortalecer inteligencia. Yo creo que deben haberlo pensado ya, no tengo la información, pero doy por descontado de que se está pensando que los resultados de mediano y largo plazo, pues, no se van a lograr o no se esperan a obtener simplemente con estas acciones de fuerza que hoy está haciendo Fuerzas Armadas y Policía. Diego, usted... Claro, claro que sí. La situación plantea interrogantes. Señores, oiga, qué caretuco que es. La situación plantea interrogantes, críticas sobre la dirección que está tomando el gobierno de Novoa en cuanto a las políticas de seguridad, la reacción del público y los analistas políticos ante estas declaraciones es de particular interés, ya que se cuestiona si el Plan Fénix es simplemente una extensión de las políticas de lazo o si, por el contrario, ofrece elementos novedosos y efectivos para enfrentar los retos de seguridad en el país. Este debate pone en relieve la importancia de la innovación y adaptabilidad en las políticas de seguridad, especialmente en un país que busca constantemente mejorar su respuesta ante los desafíos del crimen y la violencia. La respuesta del gobierno de Novoa y la eficacia del Plan Fénix en los próximos meses serán cruciales para determinar la validez de las afirmaciones de Ordoñez y el futuro de la seguridad en Ecuador. Pero de lo que sí estamos claros es que si esto es una copia del lazo, ¿a dónde vamos a parar, ecuatorianos? ¿A dónde vamos a parar? ¡Qué triste realidad para el Ecuador!